Hola, hola mis niños de grado primero. Bienvenidos a su clase virtual de matemáticas. Hoy, para aprender algo nuevo, es el área. Vamos a aprender qué es el área. Esto es muy útil en nuestra vida cotidiana. El área es la medida de una superficie. Indica la cantidad de unidades con las que se puede cubrir totalmente esta superficie. Esto lo necesitamos saber para resolver situaciones de la vía real. Como, por ejemplo, si quisiera saber cuántos metros de baldosa comprar para cambiar el piso de la cocina, necesito conocer el área. Y lo puedo hacer con una fórmula o lo puedo hacer contando las unidades. Saber el área es muy útil para sectores como la construcción, ya que se necesita para construir, por ejemplo, canchas de fútbol, canchas de baloncesto, piscinas, edificios. Pero también las utilizamos en otros sectores. Por ejemplo, en la carpintería, para saber con cuántas láminas de madera cubrir una superficie. O también la usamos en la agricultura, para saber qué cantidad de plantas sembrar en determinado terreno. Y así, la utilizamos en muchas situaciones. Ahora tenemos este ejercicio. Tenemos que saber el área de esta figura, de este cuadrado. Tenemos que entender que cada cuadrado corresponde a una unidad cuadrada. ¿Cuántas se necesitan para cubrir este cuadrado grande? Se necesita una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Necesito nueve unidades cuadradas para cubrir esta superficie cuadrada. Y así, simplemente para hallar el área de una figura, contamos cuántas figuras internamente la conforman. Y esa es el área. Y ahora vamos a practicar con las otras actividades de la guía. Bye, mis niños. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!